Máximos, cuando me lo creo, acabo de encontrar a Ari No me lo puedo llegar a creer, como se han pasado Que la han enterrado viva, literalmente No me lo puedo creer, o sea, mirad que barbaridad es esta Que está toda llena de tierra, de verdad ¿Por qué están tan mal de la cabeza? Ari, Ari, EO No responde, tío, no responde Tengo que llamar a la ambulancia, es que no veo A ver Ari, Ari, Ari Eh, 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 eh Despierta, EO, soy Franela, hola Ari, hola, despierta, despierta Ya te lo explicaré, Ari, despierta Escúchame, despierta Te tienes que levantar ya y nos vamos de aquí ¿Dónde estamos, Franela? ¿Qué es esto? Sal de ahí, venga, levántate Dame la mano, venga, vámonos Ari, vámonos Con cuidado, ¿vale, Ari? Nos vamos para casa y una vez te duchas y todo eso Ya te lo cuento todo, todo lo que ha pasado Y todo, ¿vale? Es normal, tranquila Vale, vale, vale Bien, bien, menos mal que has venido Muy bien, muy bien hecho La situación es la siguiente Me acabo de soltar justamente de comisaría Pero siguen buscando a Ari Porque es que todavía no la han encontrado Por lo cual nos vamos a dirigir directamente a la máximo house A sorprender absolutamente todos Que acabo de salir justamente de comisaría Que he pasado un maldito día dentro de las malditas pelos O sea, he dormido dentro de celdas literalmente ahí en comisaría, tío Me han soltado Dicen que aún no tienen pruebas Por lo cual vamos a irnos a casa directamente Esto es una auténtica locura Guapísima, guapísima, guapísima Aquí ya el calvo Aún hay a Abril Y sobre todo quiero reencontrarme con Natalia Que seguro que me ha echado de menos A todos, todos Tengo un montón de menos Y sobre todo también aparte de Natalia Quiero reencontrarme con mi nueva hija Valeria Porque de verdad es que la quiero tantísimo Vamos a ver su reacción, así que ¡Qué emocionado que estoy! Vale, pero antes de que te vayas y hagas cualquier cosa Tengo que decirte una cosa Y es que tengo... Bueno, me he... Me da igual 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 Vale, bueno, adiós Vale, Ari, menos que no te ha pillado porque esto es que me llena Yo sí que voy a sorprender a toda Maximosquad Selecto quiero ver la reacción de Artha Porque uno se piensa que estoy muerta Y dos, me sigue dejando de menos, obviamente Bueno, menos mal de que he llegado yo aquí para salvarse la vida, Ayancita Te perdón, has salvado tú la vida ¿Qué sería de mí? Ayancita, ni un abrazo, ni que sea, ¿no? ¿Cuál? Dame un abrazo, no, Ariancita Ya que Artha no te lo va a dar, pues se lo voy yo, ¿no? Bueno, pues entonces me doy un abrazo a mí mismo Vale, creo que está aquí en la terraza, ¿vale? Desde que me fui, Gui, seguro que está peor Vale, si desde que me fui, está peor Bueno, si definitivamente está un poquito más tarde de la cabeza Es que en verdad, Gui y yo nos queremos un montón A ver cómo reacciona a una persona que estaba supuestamente muerta Para, 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 porque como me de, picas Estoy haciendo con fúmia Guau, guau, guau ¿Qué? No puedes conmigo, quieres pelear Para, 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 para ¿Por qué me estás distrayendo? Para, picas ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Lo que ha locura, ¿qué haces aquí? Estoy, estoy viva Te quedas aquí para siempre ya Depende de lo que diga Artha Y me queda yo no Así que quiero ver ya su reacción A ver, es que yo quiero ver esta reacción también Pero es bastante complicado Porque han pasado cositas Que seguramente tú no sabrás Y que hacen que Artha no estoy aquí en casa ¿Qué? ¿Qué? ya si ha venido si esta pasando ya es que no esta en casa entonces pues porque no estaba harta lo que se habia ido a comprar hey que pasa nada tio que la vida es fantastica vamonos de aqui hombre vale si vete yo voy a seguir estudiando un poquito no se porque estan tan tan raro no se que me estan diciendo pero me cago en la leche les voy a dar a chicos creo que esta jugando al parque hay que pasar si queremos ver no 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 hombre franera que tal eh que paso abril que haces pues aqui jugando que haces aqui no quiero un poco malo eh 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 te vas tranquilizando eh que tu eres peor bro que casi nos pilla casi galeamos yo voy a empezar a tocar justamente el timbre esta entonces abril se va a rayar se va a pensar que es franera pero tu franera se vaya para ella con abril yo voy a seguir tocando el timbre se van a rayar muchisimo tu franera si abril te pregunta lo que sea tu no tienes ni idea vale vale perfecto pues toma la cámara abril dime como estas? muy bien te queda una vida eh abril porque mas desconcentrado yo que yo estoy desconcentrado? si deberia asustar ahi no? 100% que no hay nadie es que no que no me hace gracia esto que no que no y a mi tampoco ahora me estoy asustando yo verdad con cuidado eh no estoy dando mucho miedo eh ah no hay nadie tio vale y que hacemos? abril vamos a mirar ahi la cueva no? no no a mi me da mucho miedo a ver ven ven se lo juro eh se lo juro eh que si que si voy a aparecer cualquier persona y si son los abusos de mi imaginate jodín se ha sido una aliada en verdad eh sabe lo que es que tiene una aliada mas grande? que abrias esa puerta y apareciera alguien hola a miing jajajaja perdida se has sucado de abuelo de pobresina jaajaja que susto que vas a entrar llevado eh ¡Eras tú! ¡Claro que estaba yo tocando aquí todo el rato esto! Que estaba con pincha con Franera y todo Natalia, ¿esto lo sabe alguien aparte de...? No lo sabe absolutamente nadie Solamente tú y Franera, o sea, nadie Nadie, nadie más sabe que yo he vuelto ¡O sea, increíble! ¿Sabes que cuando se enteré de Natalia? Va a ser una bomba Porque Natalia está súper rayada ¿Crees que Natalia va a tener la mejor reacción a que yo haya vuelto? Sí, sí, o sea, yo creo que se va a poner a llorar y todo Vale, 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 pues intenta que no entre absolutamente nadie aquí y eso Vale, vale, vale Se emociona muchísimo, así que vamos a ir a por el siguiente Dice que Natalia está súper mega, ultra, ultra, ultra rayada Porque yo no esté, por lo cual Natalia va a ser la última persona a la que yo vaya a sorprender Así que quedamos hasta el final Vale, mi segunda víctima está justamente ahí Y vamos a hacerlo diferente Y es que lo que vamos a hacer es coger y ir a saco a por él, ¿vale? Ahora ya no le vamos a sorprender por detrás Porque si no sería lo mismo y nosotros aquí Lo hacemos todo al máximo, los mejores Y todo el rato diferente Así que quedamos hasta el final del vídeo Porque cada reencuentro va a ser diferente Vamos a hacerlo con la pistola más potente del mundo Mira, o sea, literalmente ¿Te mete una os? ¡Es espectacular! ¡Para que yo fuera venido harta! ¡Sí! ¡Por fin! De verdad, estoy súper contenta además Y que, que sorpresa O sea, no me lo esperaba para nada Solo que ahora, pues, me falta harta Y ojalá que viniese tío De verdad, no entiendo Es que, ¿por qué tienen que hacer esas cosas? ¿Por qué le tienen que pasar eso a ella? Pero bueno... ¿Arta? ¿Arta eres tú otra vez? A ver, espera, Arta No puede ser porque estaba abajo Espera, es una chica ¡Valeria! ¿Para qué? ¡No, Valerio que soy! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Ahhh! 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 ¡Qué alegría, tío! ¡Te estoy viendo en serio! Es que no me lo sé, tío Pensaba que me iba a quedar sola ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Un abrazo que me ha...? Pues cuando harta reacciona Que tú estás viva Va a flipar Porque es que está súper triste Y esas cosas Entonces es que... Va a flipar Antes de decirle a Arta que estoy viva Hay que ir a matar... ¡A Valeria! Vale, Valeri, pues... Pero, ¿sabes qué? Yo sé dónde Arta esconde a Valeria Porque yo he estado aquí Yo he estado viendo Que Joan que... Bueno, bueno, que lo esconde en el baño Vamos ¿En serio? Que sí, que la esconde en el baño Quiero ir al baño Quiero ir al baño Quiero ir al baño Con razón está cerrando Claro Con razón Vamos a ir a saco Disparando aquí 3, 2, 1 A ver cómo reacciona Chilever 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 Sí небольшを Chilever ¡Para! Chilever Chilever Para Eloty Justo Chilever Para, por vos Para Vale ya sé Yo he puesto Hola Llegame aquí ¿Qué es lo que hacen aquí? Pues qué gusto, de la cárcel ¡Ya! ¡Sí! ¡Vale! ¿Y por qué me mojan? Bueno, tío, había que hacerlo diferente Antes de abrirle, he abrazado y aquí, pues... Pues no me gusta a mí esa parte Bueno, Guillermo, ¿qué hay, tío? Pues yo tengo una noticia que vas a flipar ¿Cómo hay que una noticia que voy a flipar? Eh, sí, pero no sé si decírtela ya O guardármela un poco A ver, Guillermo, tío, va, dispara, tío Que me acabas de mojar ¡Para bueno, tío! ¡Cuántas! Bueno, pues que ha vuelto una persona muy especial aquí en casa Pero, no te voy a decir quién Bueno, muy especial puede ser quien sea, ¿sabes? O sea, puede haber muchas personas Que bueno, Guillermo, ya me voy a sorprender a una insa ¡Vale, vale, y vete! ¡Buah, cuando Ari se reencuentre con Arte Va a ser el mejor reencuentre del mundo! Vamos a llamar a Poli ¡Vale, Poli! ¡Tres, dos, dos! ¡Valeria! Eh, no puedes entrar, el baño está ocupado No te creas que soy la Abril, ¿eh? ¿Sabes qué tengo aquí al lado? ¡Ari! ¡Ari! Hola, amigo, estoy súper rafallado, tío ¡Ari! No le preguntaré a Unai por qué está súper rayado Pero cuál te das ¡Unai! ¡Qué dice mi colega! ¿Qué pasa? ¿Qué dice mi colega? Vá, a ver, qué es que… Vale, escúchame, ¿qué te pasa? No te veo muy rayado, tío Esto no me gusta Sí, porque en menos de una semana La Aria ha muerto ¡El Arte está secuestrado! ¡Es que! Exacto, tengo Aria aquí al lado ¡Hola, Valeria, amiga! Pero, ¿qué Aria aquí? Si supone que estaba muerta No sé qué paranoia te has inventado, pero no estoy muerta Mira, guapa, he vuelto y más fuerte, así que ya puedes estar saliendo y hablando conmigo Pensad que está ahí, ¿cómo está resucitado? Es que no entiendo nada De verdad, no quiero verte rayado, no me gusta verte rayado Tienes que estar, bro, a tope Va, Unai, ¿qué calor hace? Vente, vente para aquí para la sombra, tío Madre mía, escúchame, Unai Bien, 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 vale, se ve que justamente detrás de la caseta es del calvo ¿Quién? Tienes que estar tranquilo, bro ¿Por qué? Si no estás tranquilo, tío, porque si no estás tranquilo, mi hermano está en la cárcel, bro, nera Ya lo sé, pero yo le puedo hacer algo a que tu hermano esté en la cárcel, a que no, y tú tampoco Pues ya está, no me digas que no me raye, que esté tranquilo, ¿por qué no? ¡Uuuuh! ¡Valeria, que abres la puerta ya! Hombre, 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 mira que te está por aquí ¿Qué haces tú aquí? ¿Y qué hago yo aquí? Pues porque es la hija de alta, ¿no? Pues es la hija de alta, claro Pues está el mejor enterradita viva, eh Ah, mira, quieres estar tú, o sea, como te gusta tanto mi puesto Como te copias en todo, ponte tú ahí enterrada viva, a ver si te gusta Quien sepas que harta ha hecho mucho de menos a Ali, o sea Bueno, mira, yo me voy ¿Cómo? Hola, papá No sé esconderlo a ti Hola, pues yo me voy a la habitación de harta ¡Abril, ven! Vale, en realidad, en vez de eso, lo que podríamos hacer es meternos detrás de las plantas Y pasar justamente todo el camino hacia ahí Hasta sorprender a Unai Creo que es buena, eh Vale, es que mirar qué locura, tío Creo que me ha metido por este pasillo Unai, ahora hablando un poquito más serio, si eso echas de menos a Harta o no? ¿Cómo no lo voy a echar de menos? Pues claro, es mi hermano y... Claro que lo echo de menos ¡Pues ya lo tienes por cierto! ¿Qué pasa el sabor? ¿Qué pasa el sabor? ¿Qué pasa el sabor? ¿Pero qué pasa el sabor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Quién estás aquí? Pues sí, estoy aquí, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Acabo de salir de la cárcel! ¡No! ¿Y tú no habías hecho, Franela? Eh, sí, yo la verdad que lo sabía Me había mentido Franela Vale, escúchame, si alguien te preguntaba si yo estoy aquí, yo no he estado, ¿eh? ¡Corre! ¡Vale, vale, vale, vale! Qué buena broma, qué buena, eh Qué bien, 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 Franela Bien, 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 bien Le está avanzando muy bien el vídeo Maldita Ari, tío Por su culpa, ahora Arte está en la cárcel Antes de sorprender tanto, Valeria ¡Tanto, Natalia! ¡No os olvidéis de Arte en Moda! Qué bueno, ya sabéis que absolutamente todas estas suaderas que sacamos justamente hace unas semanitas Están agotando últimas tallas, últimas solidades, Maximo Squad, aprovechar Y además, ya sabéis que tenemos nueva sorpresa Y es que, como ya sabéis, justamente el día 1 salen también estos dos diseños de la Maximo Squad Y la de teneras que están guapísimo, guapísimo, guapísimo Y la de Arta Pizza ¡Dios mío, qué guapos estos dos diseños! Me encantan estar justamente el 1 de diciembre a las 8.40 No, Abril, tío, déjame Me hacía mirar la manera, te lo juro Abril ¿Tú lo escuchas arriba algo? Ya sabes quién eres, ¿no? ¡Exacto! Y además, Maximo Squad, van a salir absolutamente todas las camisetas de Navidad Firmadas literalmente por mi a mano Así que estar muy atentos, 1 de diciembre a las 8.40 Decídselo a vuestros padres, Maximo Squad Porque son ediciones muy limitadas Y si no os quedaréis sin regalo de Navidad ¡Pues corre, 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 corre! ¿Y qué está arriba? ¡Oh! ¿Qué está arriba? Vale, vale, vale Pues yo tengo un montón de ilusión de... Bueno, pero sobre todo de que me devuelva a mi hijo Porque es que... ¡Qué rabia me da! ¡Se salga! ¡Corre, corre, corre, corre! Eh... Aquí no pasa nada Y tampoco queridísimos padres no sabéis de Arta, Chistes y Errandas Que es el último libro que vamos a sacar justamente este año después de todos los sacados Vale, os voy a leer un chiste Un amigo le pregunta a otro ¿Qué prefieres? ¿La pizza o la pasta? ¡La pasta! ¡No te pastillas! ¡Yo también prefiero ser rico! Claro, sí, yo también prefiero, pero ¿sabes lo que prefiero? ¿Qué? ¡La sudadera de Arta Pizza! Ahí está la cosa Así que este libro es el último que vamos a sacar este año Ya sabéis, autor número uno Más de 200.000 ejemplares vendidos ya Fomentando a la lectura Así que esto está disponible en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa de Navajo Y que seguimos hasta el número uno Así que ahora sí que sí, vamos a sorprender tanto a Natalia, tanto a Valeria Y si aplimos nuestra reacción, que ahora nos está aquí las torres ¡Vamos! Que se ha ido alta Vamos, vamos, vamos Hay que aprovechar ¡Shh! 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 ¿Qué ganas tengo de sorprender justamente a Valeria? A mi nueva hija Porque literalmente creo que va a ser uno de los mejores reencuentros también junto al de Natalia Que quedamos hasta el final del vídeo porque ahora mismo me reencontrare con Natalia Así que... Hola ¿Quién es? Pues quién va a ser? Soy el harta Guille, para ayudarte a estar broma, no hace gracia Bueno, que Guille, pero que yo no sé Guille, que soy el harta de verdad, macho Que acabo de salir a la maldita cárcel No, no soy Guille, soy el harta Para ayudarte a estar broma, que no hace gracia No, no soy Guille, no soy el maldito harta Dios mío, tío Es que ¿Por qué nunca nadie me cree? Guille, para allá Que no se Guille, me cago en la maldita leche ¿Puedes salir? Guille, no haces gracia Guille, que no se Guille, que sea el harta de verdad 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 O sea que ya lo creo ¿Cómo salió de la cárcel? Bueno, porque básicamente yo no le he asesinado absolutamente a nadie Ni he hecho absolutamente nada Se lo he explicado la policía Me han creído Y han dicho Y han dicho Bueno ya te puede decir Pero que sepas que te estaremos vigilando Maldito niño Literalmente me han dicho eso porque me han dicho los pajaritos que te llevas muy bien con natalia no si la verdad que estoy muy bien con ella y tengo un poquito de miedo a ver la reacción de ari cuando va a ver a alta porque es que no sé qué va a pasar no sé si se van a reconciliar se van a llevar bien se van a llevar mal la verdad es que estoy un poquito rayada porque es que no sé qué va a pasar hombre dónde está mi hijo qué te pasa que me ha dicho arte que los abusos no están matados y juntos tío un montón de menos bueno abrir tú le conoces allá el es abrir es mi mejor amiga abril ya el ya el abril bueno en fin la cosa es que ahora en verdad casi nadie sabe que yo estoy aquí tú sabes que haría vuelto así que bien no que guay me alegro pero bueno que lo que valería no le va a gracia pero ya está ha salido ya de la cárcel lo han soltado ya como van a soltarlo hasta súper deprimido ahí encerrado como van a soltarlo en dos días que quiero pero bueno tenemos ari aquí en casa vale si me alegro voy a dar y pero ya está que quiero ver a esta tío que quiero ver a esta yo también me alegraría que estoy aquí pero es que hago me cargo a 50 policías y lo traigo aquí pues no no puedo hacer eso y todo y si lo hago no sé no sé es que me da igual voy a mirar a ver si me da igual que yo que me da igual que yo que me da igual para decirme lo que me está diciendo es que me da igual porque hasta se queda ahí en la cárcel pero que está titiando esto amigo eres tonto que te pasa me da asco me da asco y me cae mal se pudra ahí se pudra se pudra se pudra se pudra pero como puedes decir eso a tu amigo pero si yo quiero hacerme un montón y si no fuera de la calle yo me muero y 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